En uso de la palabra, la diputada María Luján Raí. Ahora. Gracias. Bueno, celebro doblemente, Presidenta, este proyecto que estamos tratando hoy aquí. Lo celebro como familiar de víctima y lo celebro como legisladora, como diputada nacional. Entiendo que este proyecto es la continuación de un acompañamiento que han recibido los familiares del tripulante, tripulantes del submarino Ara San Juan. Y también creo que todo reconocimiento a los derechos en favor de las víctimas es parte de una cadena de reconocimientos que la sociedad tiene frente a quienes sufren hechos tan dolorosos. Valoro el objeto de este proyecto y por eso desde ya adelanto el acompañamiento. Del mismo modo que acompañé, acompaño y acompañaré siempre a las víctimas de cualquier situación trágica y dolorosa como esta que nos ocupa hoy. Destaco, además, el tiempo, la importancia que este beneficio se ha dado en un plazo razonable se ha dado en un plazo razonable. Es necesario, y lo escuchaba recién de los diputados preopinantes, darle las herramientas a esas familias que en muchos casos perdieron a quienes eran el sostén del hogar. Bueno, no puedo no decir que hace casi 30 años felizmente me convertía en la mamá de Lucas. Y hoy, hace casi 9 años, me convertí en la mamá de una de las víctimas de una de las tragedias más dolorosas de nuestra historia reciente. Junto con Lucas se fueron 51 vidas más. Y a partir de ese momento, formo parte de una gran familia que son los familiares de las víctimas de la tragedia de Once. Por eso no puedo dejar hoy de manifestar con mucho dolor que siento que en este proyecto que hoy estamos tratando, que valoro, que celebro, que acompaño, hay una implícita discriminación frente a otras víctimas. Lo decían los diputados que hablaron antes, y esta casa ha dado, a través de sanción de leyes que se votaron de manera unánime respuesta a cada una de las víctimas de los hechos que conmocionaron a nuestra sociedad en los últimos años. Todas han tenido respuesta, excepto la tragedia de Once. A 9 años, y escuchaba recién al diputado hablar del impacto que tiene la pérdida, no sólo en lo emocional, sino también el impacto que tiene en toda la familia. Cuando el que despedimos es el sostén del hogar, cuando quedan chicos sin papás, sin mamás, sin el que traía la comida a casa. Y en el caso de la tragedia de Once, debo recordar que los trabajadores y estudiantes que venían en el Sarmiento, muchos de ellos eran trabajadores precarizados, que no tenían y no contaron ni con la RT, ni con una obra social, ni con un seguro de vida. Hubo familias que no tuvieron por años para poner una lápida arriba de la tumba. Hubo familias que tuvieron que dejar la casa en la que vivían porque no tenían para pagar el alquiler. Pibes que se tuvieron que ir de la escuela y cambiarse a otra porque no había manera de seguir sosteniéndolo, porque papá o mamá o quien proveía en el hogar ya no estaba. Hubo enfermedades que vinieron con la tristeza, con la depresión, y no hubo plata y no hubo acompañamiento para los tratamientos psicológicos, para las prótesis, para las rehabilitaciones. Como en muchas otras tragedias, contamos hoy a 9 años con muchos sobrevivientes que se han suicidado y con familias que quedaron devastadas. Hoy muchos chiquitos, a 9 años de no tener a su papá o a su mamá, siguen afrontando las consecuencias de esa trágica pérdida y sin tener un acompañamiento por parte del Estado. Yo estoy absolutamente convencida que las víctimas son víctimas y que antes que les toque nadie le pregunta nada, no les preguntan ni a quién van a votar, no les preguntan qué música les gusta, qué religión profesan. Y tampoco las víctimas son más o menos víctimas según quiénes sean sus victimarios. Las víctimas somos todas iguales. Sé del compromiso del Presidente de esta Cámara porque sé que fue él el que escuchó en el año 2016, en octubre del 2016, cuando las víctimas de diferentes hechos nos reunimos en esta plaza al grito de para que no te pase. Y fue él el que presentó un proyecto de ley que después se convertiría en lo que hoy es la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas. Gracias a esa ley del 2017, los familiares del ARA San Juan contaron con un acompañamiento que seguimos celebrando y sabemos que hay mucho más para seguir trabajando en pos de los derechos de las víctimas. Pero no es discriminando ni jerarquizando y creo que se desluce y se desmerece el tratamiento de este proyecto como el de todos los que han nombrado los diputados preopinantes para los familiares de AMIA, de la Embajada, de Río Tercero, hasta los familiares de Cromañón en la legislatura porteña también tienen su reconocimiento y su resarcimiento. Dejar afuera a algunas víctimas, que las víctimas de 11 aún, cuando esta casa tuvo proyectos presentados en el mismo sentido, proyectos firmados por la diputada Ocaña, por la diputada Victoria Donda, por el diputado Ricardo Alfonsín, nunca tuvieron tratamiento. Esperamos sinceramente que este compromiso que hoy vengo a proponerles se pueda dejar en claro que las víctimas ni desde esta casa vamos a señalar qué víctimas tienen derechos, cuáles no, qué víctimas son de primera, cuáles son víctimas de segundas. Las víctimas son todas iguales. Implícitamente la discriminación, al darle un reconocimiento a algunos sí y a otros no, genera un mensaje que es doloroso, que es erróneo y que no vamos a permitir. Hoy se salda una deuda con los familiares de Lara San Juan. Sé que esta casa tiene la posibilidad de hacer lo mismo para los familiares de la tragedia de 11. Espero el acompañamiento de todos y de cada uno de los diputados, entendiendo solamente que las víctimas, los sufrimientos, los dolores, los pesares y las necesidades son para todos igual. Y que no es desde este lugar y desde esta casa que tenemos que hacer una diferencia. Espero que el presidente de esta casa, que el diputado Sergio Massa, no borre con el codo lo que ha escrito con la mano. Cede su compromiso para con las víctimas y espero que traiga a este recinto el expediente que ha sido ingresado por el presidente de mi bloque, Cristian Ritondo. Muchas gracias, justicia, por la tragedia de 11. Gracias, diputada. Yo me comprometí con ella en el programa del tratamiento. El presidente de la Cámara ratifica el compromiso que asumió con usted de incluirlo en Extraordinarias.